Travelleros, bienvenidos a uno de los lugares más bonitos de la Patagonia, el famoso lugar de los tulipanes. Bienvenidos de nuevo a Trevelling. En el video anterior te mostré cómo es el campo de tulipanes de Trevelling y todo lo que se conoce como la Ruta Galesa 259, con sus cascadas, molino y paisajes increíbles. En este video vamos a ver otras opciones para conocer en la ciudad si venís fuera de la temporada de los tulipanes. Comenzamos en el centro, más precisamente en el Museo del Viejo Molino. Otra de las opciones es venir a visitar el museo donde estaba el molino. Tiene varias alas con la historia de la ciudad y de cómo llegaron los galeses a Trevelling. ¡Gracias! 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 Otra de las experiencias que no te podés perder en Trevelling es ir a tomar el té galés. Justamente es una tradición que viene de ese país. Así que venimos a Casa de Té Night Maggi. Vamos a probar cómo es la tradición del té galés en Trevelling. Tiene el té en hiebras, la leche fría, azúcar, el pan en sus dos versiones, el plato de tortas, que ahora te contamos de qué se trata, los scones, que son saladitos, gamascos, lo que se trata para que puedan estar con los scones y el platito de cosas. Otra de las opciones que ustedes tienen es Ruka Kubu, donde te ofrecen distintas opciones de turismo rural. Podés cocinar, podés darle de comer a los animales, pero una de las cosas que más llama la atención es que es atendida por su dueña, que es de origen mapuche, y te enseña lo que es la tradición de los mapuches tehuelches que habitaban la zona. Así que si querés venir a cocinar comida de estilo mapuche, lo podés venir a hacer acá, es Ruka Kubu, queda en Sierra Colorado, es una zona que está un poquitito alejada de Trevelling, aproximadamente unos 20 minutos por Camino de Ripio. Bueno, ahora estamos con Daniela, que es la dueña del lugar que les mostré antes. Vamos a hacer una caminata, ¿no? Un guiado de Mikoturi. Un sendero de Mikoturi. En este pequeño caminito de saberes y de buenos pensamientos. ¿Cómo se lee la parte de arriba? Tufa ki nye, ti chirupu, kimun kakumerra kisware. Es prácticamente como está escrito. Sí. Ahí en Bariloche, con un grupo de gente que el guía nos explicó. Estamos haciendo el circuito de hongos, pero todavía no encontramos ninguno. Y acá solamente se puede venir con guía habilitado, ¿no lo podés hacer por tu cuenta? No, solamente con guía habilitado. Bien. Tenemos... Acá tenemos un guía habilitado. Sí. Somos cuatro los guías que estamos en la comunidad trabajando con el sendero. Bueno, antes de seguir recorriendo, les quiero mostrar el lugar en el que estoy parando. Unos domos espectaculares. Hola, Pichicho. Hola, Pichicho. Hola, hola, hola. Que dan directamente al río. Es increíble. Vengan que les voy a mostrar cómo es por dentro. Cama. Mesita. Entonces, un hornito a leña. Mejor dicho, hornallas a leña. Se pone por ahí el fueguito, después lo vamos a prender. Cocina. Baño. Y ducha. La verdad que están buenísimos, ¿eh? Y el entorno... Ni a ver. El lugar está espectacular. Tiene, bueno, acá parrillita. Ahora, en un ratito vamos a hacer algo al fueguito. Ahí, bueno, tenemos leña. Y el río allá. Más no se puede pedir. Muy buenos días, una vez más. Estamos en un camino extraño. Les voy a explicar. Estoy yendo a lo que se llama Lago Bagilt. Que son prácticamente 10 kilómetros si no lo haces en excursión. Tienes que ir más o menos adivinando por dónde vas. Porque el camino se va bifurcando varias veces. Así que, bueno, espero llegar a destino y que no se haga muy tarde. Bueno, ¿dónde queda este lugar? Para que ustedes sepan. Esto es yendo hacia Los Cipreses. Que es un pueblito que está casi en la frontera con Chile. Es decir, desde Trevelin van a agarrar la ruta 259. Que es la que lleva a los tulipanes justamente. Van a pasar los tulipanes. Van a pasar el molino. Y van a llegar hasta un camino que dice Mirador del Paraíso. No se ve muy bien. Así que vayan despacio buscando ese cartel. Una vez que llegan a eso pueden subir con el auto. Hasta lo que les digo, Mirador del Paraíso. Que es un camping. Y de ahí arrancan la caminata. También pueden contratar esta excursión. Pero si lo quieren hacer por su cuenta, esta es la única manera. Acá no hay señal. Pero les voy a dar un dato. Si ustedes abren Google Maps en cualquier lugar sin conexión. Lo dejan un ratito y igualmente los ubica en el mapa. Entonces si ustedes ya tienen la referencia del lugar hacia donde van marcado. Pueden ver el punto desde donde arrancaron hasta donde tienen que llegar. Acá les voy a dejar una imagen de como lo estoy viendo yo ahora. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora el camino se puso un poco más boscoso. Así que cambia el paisaje. Y algo que quiero que tengan en cuenta también. Ven acá. Hay hielo. Tengan mucho cuidado la fecha en la que vienen. Pregunten antes las condiciones del camino. Porque si hay nieve o está todo muy mojado no lo van a poder hacer. Bueno, 5 kilómetros quedan. Muy cansador realmente. Es bastante. Estoy viendo que en kilómetros es más largo que la laguna de los tres. En el Chalten. Si no vieron el video se los dejo acá arriba. Pero esto en cuanto a largo, es un poco más largo. Y con una leve inclinación. Vamos, vamos. Ya lo tenemos. Bienvenidos al lago Bajil. Bajil. Ahí tenemos la senda que va hacia el lago. El camino ha sido un poco duro. Tarde aproximadamente dos horas y media. Así que bueno. Ténganlo en cuenta. Faltan mil metros para el lago. Ya lo tenemos. Puesto, pero miren, miren lo que es este lugar. El color del agua. La montaña ahí de fondo. No, no, la verdad que está increíble. Algo que tienen que saber de este lugar es que está en altura este lago. Entonces al llegar acá puede que haga mucho frío. Como está sucediendo ahora. Hay frío y viento. Entonces tráiganse un abrigo porque durante el camino no se siente. Pero bueno, al llegar acá si se quieren relajar, abriguito para estar mejor. Gracias. Bueno tabeleros, espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y si tienen dudas, ya saben, me las dejan en los comentarios. Nos vemos como siempre en el próximo video.